En la Asamblea Departamental se suspendió para el próximo miércoles el primer debate del Plan de Desarrollo presentado por la Administración Departamental. Diputados tendrán que estudiar a fondo los diferentes folios presentados. Ayer nos entregaron el proyecto del Plan de Desarrollo. Juiciosamente hemos estado estudiándolo, pero ya que es demasiado material, considero que es oportuno empezar a estudiarlo minuciosamente, porque aquí lo que está en juego es el futuro y el desarrollo del departamento durante los cuatro años. Entonces son dos acetas, un libro y unas carpetas que debemos estudiar y pues hemos decidido entre los diputados de suspender la sesión para retomarla mañana a las 7 de la mañana para continuar el primer debate. Efectivamente se tienen que dar tres debates, pero pues queremos hacer un debate argumentado en el conocimiento que podamos adquirir de todo lo que se hizo por los municipios y que hay que constatar que lo que se hizo en los municipios haya quedado dentro de este Plan de Desarrollo. El presidente de la Asamblea Departamental manifestó que las sesiones extraordinarias irán hasta el 19 de mayo. Las sesiones están citadas hasta el día 19 de mayo. Si requerimos más tiempo, porque vemos que el tiempo no va a ser suficiente, le solicitaremos al gobierno departamental que efectivamente amplíe el decreto que nos cita a las sesiones, pero pues vamos a trabajar juiciosamente. Mañana vamos a estar desde las 7 de la mañana y vamos a darle parejo para ir evacuando el Plan de Desarrollo, para escuchar a los diferentes secretarios y para buscar la forma de cómo vamos a darle la participación a la ciudadanía para que los ciudadanos opinen, puedan conocer de qué forma se van a llevar algunos recursos, de qué forma se van a ejecutar esos recursos y cuáles van a ser las obras de impacto durante este gobierno. En el transcurso de la semana, se conocerá el ponente del Plan de Desarrollo del Departamento de Arauca. Esta semana yo considero que pasa el primer debate y entre viernes y sábado tenemos el ponente del Plan de Desarrollo. Las sesiones nuevamente iniciará a partir del 6 de mayo a las 7 de la mañana para seguir con el tema del Plan de Desarrollo.